Y si yo en mi hotel recibo al señor Carlos Puigdemont, pues eso es un escándalo, aunque no sea cierto que duerme en el hotel, pues igual. ¿No es cierto esa información? No, no, que duerme no. Joan Gaspar insiste, Puigdemont es amigo suyo, pero no se aloja en su hotel de Bruselas, solo acude a actos. Dicen que no paga y eso. Hombre, si no vas a un hotel, claro que no pagas, faltaría más que encima que no vas, encima pagases, no, sería ya el colmo, ¿no?